Amo estar acá, amo el 17 de agosto y sinceramente con todo el corazón me gustaría transmitirle todo el amor y el cariño, pero sobre todo todo lo que puedo es llegar a sentir una persona que gracias a mis educadores siento por el General San Martín. Es un día muy hondo en los sentimientos de todos los juninenses de la provincia de Mendoza y de los argentinos. Es cuando conmemoramos el fallecimiento de General San Martín, para nosotros, para los argentinos no puede dejar y no puede quedar desapercibido un momento como este. Para la comunidad, ¿qué relevancia tiene este evento? Si hablas de la comunidad de Barriales, muchísima, si hablas del departamento es la importancia que le da en cada una de estas fechas patrias y sobre todo para la provincia de Mendoza y la Argentina. Y en el momento que vivimos, hoy deberíamos aprender tanto, tanto, o al veros, repasar la historia del General San Martín para saber todo lo que hizo y lo que dejó para poder invitarlo. El General San Martín, además de militar, fue político. ¿Es un modelo para usted a seguir como político? Es un modelo, simple y sencillamente hay que leerlo para saber que es un modelo de honestidad, de trabajo, de esfuerzo, de liderazgo. Hableo, quise hablar algo en mis palabras del liderazgo cuando en los peores momentos y sobre todo en el momento de tener o intentar cruzar los Andes, unió a un pueblo para poder llevar adelante semejante cuesta droica. Así que para mí es terriblemente, es algo que lo llevo muy adentro de mi corazón. La semana pasada también eventos en Barriales, hoy la conmemoración del fallecimiento del General San Martín en Barriales, mañana el Día del Niño en el Parque Dueño del Sol. ¿Es una política de su gestión acudir a todos los distritos con actos? Es una política de gestión, dar igualdad. Muy pocas veces podemos decir que tenemos igualdad. La igualdad dentro de nuestro país, un país bendito, que es tener igualdad en educación, igualdad en salud. Son insuficientes, son insuficientes, pero nos da esa posibilidad de igualdad. Y tratar de trabajar en cada uno de los distritos hace ser un gobierno federal. Entender que cada uno de estos distritos, y lo dije también en obras, de norte a sur, oeste a oeste, en los peores momentos está presente la obra pública con el aporte de cada uno de nuestros vecinos. Por eso digo que el trabajo en conjunto, en comunión, puede hacer crecer un pueblo. Por eso también evoco siempre en mis palabras que un pueblo no puede crecer si no es a través de la educación. Y esta es la importancia de cada uno de estos eventos.